Muchos de ustedes sabrán que en una semana aproximadamente se va a acabar la temporada 5 de Fortnite De verdad es una locura ya que no tiene tanto tiempo que bueno empezamos a jugar la temporada 5 Se pasó de volada, se fue super rápido y pues bueno ya se viene la temporada 6 Y la verdad es que bueno quería hacerle una despedida a la temporada 5 de Fortnite Temporada 4, temporada 3 y temporada 2 Chicos como ustedes saben también en cada temporada hay un líder, el líder de pase de batalla Y cada uno de esos líderes son exclusivos, o sea que solo se pueden tener si compraste el pase de batalla en su tiempo Así que bueno chicos en esta partida, en este video vamos a juntar a los 4 líderes de pase de batalla Que existieron en todo Fortnite antes de que empiece la temporada 6 ¿Y por qué 4? Bueno porque son los 4 que completan un escuadrón Y bueno obviamente también el de la temporada 1 no existió porque no había pase de batalla Así que bueno espero que disfruten muchísimo este video porque la partida estuvo super intensa muchachos Así que espero que lo vean hasta el final Y ahora si nos dejo con el video Yo voy a la esquina por favor Ay excelente hay un cofre No wey ya cayó ¿Quién está disparando wey? Ya está rápido Ahí voy contigo Rattrex Hay que seguir contigo verdad? Si wey Ahí voy contigo mi wey Sobrevive sobrevive Ok ok está ahí está el primero Ahí está el primero Ahí está el primero Ahí voy ahí voy Venga 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 Si le armamos Aguante Ah la madre Que pedo wey Wey cuánta vida tiene Tiene un vidón No 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 Ayúdenme ayúdenme por favor Ah son ustedes Ayuda Rattrex Estoy yendo Estoy yendo Venga 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 ¿Dónde dejaste? No sé wey pero Vengan con nosotros No quiero que los bajen Allá afuera wey Si no ya valió todo Entren aquí a la casa wey Tráiganse los escudos Ok voy a tomar este vidón wey Dale 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 Ese vato tenía 100 de vida eh El que nos atacó Completo Uy voy a rushar Voy a rushar Tenemos que ir a rushar Nada más que tienen un fusil wey Para mí No te maten Mimi Por favor A mí aquí hay uno de ráfagas Afuera Ahí le voy a ver Yo creo que ya solo quedan Como tres personas Solo quedan como tres personas Venga venga Si wey ya las vi Están en O Por lo menos hay uno en O Oh Ah no Ok Ah ya las vi las vi Y son enemigos wey Es lo mejor Así que hay que aprovechar wey Venga 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 Están peleando ahí wey Aquí Aquí están en la casa wey Están wey Hay uno arriba Hay uno arriba Tengo tres balas wey Tengo tres balas wey Necesito una escopeta Necesito una escopeta ¿Dónde está wey? Tengo cinco balas ¿Dónde está wey? Está aquí wey Está aquí wey Ahí está Ok ok Uno más Dame balas por favor Que no tengo nada Ok buena buena ¿Tienes balas de escopeta? No tengo nada No yo igual Sí toma 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 Todavía falta uno eh ¿Sí? Tengan cuidado Todavía faltaba uno Sí enemigos ¿Sí hay? ¿Dónde hay? Sí sí hay Nada más que cúrense wey Con todo lo que tengan Ya con que matemos a eso Ya la partida es nuestra Sí hay Bien 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 para acá wey Tengo una cama Déjame una cama Venga Ten 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 Tengo Gracias gracias Wey ahí viene un tipo Lleguen una bala Ponle línea a uno Yo dejé una bala eh No más dale wey dale Hasta uno Venga venga Wey Lánce granadas Todos los que tengan Ok A otro wey Queda uno Queda uno wey ¿Dónde está? ¡Hala! Un accidente Ahí está wey Aquí hay un botiquín para ti Francois Aquí hay un fusilador Wey Ya por fin Es que ya me dio para matar a nadie Venga venga chicos Están quitando las kills otra vez No 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 Ayuda Creo que me hicieron una grieta ¿Te disparan a Francois? No ¿De dónde wey? ¿De dónde? Aguanta con ese remonten Llegamos 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 No wey No 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 Ya lo mataron Ya lo mataron Ya lo mataron ¿Era uno? ¿Era uno? Sí Te asustas Wey hay un escarro silenciado al escenario acá Por si no Vente más por acá wey Te van a rematar Si te quedas ahí con Franco te pueden rematar Ahí, ahí Quédate ahí Ahora Había un botiquín A mí me salió un botiquín No sé si lo agarraron Ya lo habías usado ¿verdad? Yo no lo usé ni nada Voy a ocupar una grieta Si quieres usa la brecha Y vete con nosotros Es que hay tres wey Podemos ir Bueno va La voy a ocupar para Para ver si hay enemigos Sí Úsala Úsala y ve si hay enemigos Y les caemos Está ahí Va, va, va A ver, a ver si hay enemigos Allá arriba No veo aquí en el desierto Y le caemos Está aquí, está aquí, está aquí Chiche arriba Ahí voy Cerca de nosotros no veo enemigos Aquí, aquí, aquí Eh, nene ¿Sí? Sí, aquí conmigo Agarren las grietas y vengan conmigo Venga, venga, venga Ahí vamos Se está peleando de hecho wey Así que vengan conmigo Excelente, excelente Nada, las grietas están lejos Vale más la pena ir caminando Yo creo Sí, ¿no? Sí Están acá wey ¿Ya los vieron? Ya los vi Seguimos adentro Seguimos adentro Eh, aguas a tu izquierda Sí, usaron una brecha Usaron una brecha, eh, aguas No tenemos la ventaja de la altura Pero aquí está Les bajé vida wey No, no llegaron Acá, creo Ah, ocuparon la grieta No wey, lo ocuparon Ya se están yendo Son los cuatro Se fueron wey, se fueron Les dio miedo Se fueron lejísimos, eh Sí, 255 Ya se fueron de aquí Pero hay más enemigos aquí En, 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 en Ciudad Comercio De hecho Los acaban de matar Vamos, vamos a su ciudad Vamos Vamos, miren Les pueden llegar a un lado Por si Por ustedes Pero vengan conmigo wey Nosotros nos llegamos Por cualquier cosa Hay una escala silenciada aquí Aquí está, aquí está Ok, bajé uno Aquí, no, están los cuatro wey No, yo estoy bien lejos Venga, por favor Venga, por favor Estamos lejos Estamos bien lejos No, 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 no No, 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 no Ya estoy viendo, ya estoy viendo Wey, por favor Ya estoy viendo, ya estoy viendo Venga, venga, venga No, no, no le di No, ya se tomó un escudo o algo Venga, wey Ahí está, wey Fuf, fuf, fuf Che, che, che Te la rifaste, wey Te la rifaste Muy, muy cañón ¿Siguen ahí varios O ya mataron a todos? No, porque ya matamos a todos Es que yo Me había matado a otro, wey ¿Quién botiquín o algo así? No No, bro ¿Los enemigos no tienen? No tienen nada de cura Aquí hay una escala Rushen a los que más tengan vida, wey Desde aquí les damos Desde aquí les damos Tenemos altura Ah, wey, che, che Que hay unos al lado de ti, wey Tienen unos al lado No, no, ese maricón Muerto Ok, 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 ok Ahí me disparan de la montaña, creo Ahí tenemos gente en la montaña De 130 Me atacan a mí, wey Me bajaron toda la vida Ok, muerto uno Aquí, wey, conmigo, conmigo Uy, le bajé 70 de escudos Venga, wey ¿Alto había gente aquí abajo? Yo pensé que no había Sí, wey, sí, wey Aquí están conmigo Uy Ese cabrón no tiene nada Muerto uno Venga, wey, rushen, rushen, rushen Venga, wey Voy a rushar yo Se está reviviendo, wey No, no, no Ya, muerto Buena, wey ¿Ahora tienen vida? No, me tiraron Me tiraron, me tiraron ¿Tienen vida para mí, wey? Lo que sea No, no tengo nada Bueno, no tengo minis ¿Te sirven? Sí, wey Por favor A ver, ¿quién tenga? ¿También tienes minis? Para mí Ok, ok Ok, toma A ver, espera A ver, aquí hay dos No, wey ¿Quién rocket? No jodas Eh, tengo plataforma, tengo plataforma Vámonos No, wey Úsala Me trabó Ah, no, 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 no Vete a cubrir, no Vete a cubrir Vete a cubrir Ven, enciérrate Son tres, son tres, son tres Pero no tenemos nosotros vida Fuck Venga, aguanten, 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 wey Calma a todos, wey Si pueden irse Eh Poner la plataforma, wey E irnos de aquí No A ver Cómo No, 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 no Curan, curran Corro, Shack, corre, Shack No, no Te acabo de quitar todo el escudo Cue, 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 cue La tumulta la próxima Sí, 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 sí Ay, ay, hija Ey, puse una plataforma No, puse la No, puse No, no llego A la plataforma Joder No, mataron a Amy No mames, ayuda, ayuda, ayuda No mames, güey, no, no, no Está nada uno, está nada uno Venga, güey, güey, no No está nada, está nada, está nada Venga, güey No se muere, ahí está, muerto uno, muerto uno Muerto uno, güey Venga conmigo, güey Vengan conmigo, güey No, 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 solo es easy, solo es easy Ahí está, güey Güey, ganamos, güey Bro, me baje a los últimos 2.30 de vida No, 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 no Gracias por ver el video.